de la Liga de Naciones de la CONCACAF dos mil veinticuatro bueno a Honduras le tocó nuevamente la selección de México la selección que ahora es dirigida por el Vasco Aguirre y que eh tratará Honduras de dar el batacazo de dar el golpe sobre la mesa en la edición del dos mil veintitrés bueno la la selección Catracha estuvo a punto de echar al tri eh recordemos que ganó dos a cero en Tegucigalpa y eh en la vuelta perdió dos a cero y se fueron a la tanda de penales y bueno eh México estuvo más certero y al final pasó ¿No? No vamos a hablar de de toda la polémica que hubo con respecto al al árbitro Iván Bartón eso ya es cuestión del pasado vengo a hablarles de eh este nuevo cruce a nosotros los hondureños nos gusta bueno al menos en lo particular eh me gusta que la selección de Honduras se enfrente a México porque son esos rivales donde vos eh te podés medir podés probar a los futbolistas podés eh notar de que están hecho a donde podés llegar con qué o con quiénes puedes competir con quiénes puedes contar y estos son los partidos de verdad para la selección de Honduras y las demás de Centroamérica ¿No? Enfrentarte a Estados Unidos enfrentarte a México aquí es donde te da la pauta para decir estamos para pelear por X oye eh por X oye torneo eh entonces eh la selección de Honduras favorita favorita ante México nunca jamás nunca una selección de Honduras va a ser favorito eh ante una selección mexicana ya sea sub 15, sub 17, sub 20, sub 23 o mayor nunca bajo ningún contexto el fútbol mexicano está no voy a decir años luz pero sí sobre el fútbol hondureño en muchos peldaños en todos los sentidos incluso futbolísticamente hablando también está arriba por ahora México que Honduras y eso que como bien lo dije eh en un programa de diario récord al que fui invitado que para mí es la peor selección de México por lo menos para lo para la que yo he visto y les decía a los colegas aztecas que yo veo fútbol con uso de razón desde a finales de los noventa mil novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y nueve y para mí esta selección es la de menor calidad esta selección de México para mí es la selección más endeble que he visto en los últimos años del tri ni comparado con aquellas selecciones de inicio de los dos mil de los dos mil cinco dos mil diez de Brasil dos mil catorce ni comparación alguna para mí esta esta selección de México que dirige ahora el profe Vasco Aguirre es bastante vulnerable es bastante vulnerable y un equipo aplicado un equipo eh con empeño un equipo con 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 ganas de de querer hacer historia puede golpear muy feo a México ahora se le topa a Honduras el mismo Vasco Aguirre decía en conferencia de prensa previo a ese partido ante me ante Estados Unidos y previo a conocer que Honduras iba a ser el rival eh de los cuartos de final decía que quería exponer a sus futbolistas a escenarios con máxima presión y decía el Vasco que quería ver a sus futbolistas jugando en Italia jugando en Brasil y jugando en Honduras el Vasco Aguirre sabe la presión la hostilidad que hay en los terrenos de juego hondureños cuando viene México y lo sabe muy bien se le cumplió el sueño al Vasco Aguirre ya tan pronto que que pasó esa 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 rueda de prensa y ahora va a tener que venir Honduras todavía no es oficial hasta el momento hasta este día que estoy haciendo este video todavía no es oficial el estadio donde Honduras va a a coger ese primer partido de los cuartos de final contra México tu dinero rinde más comprando y ahorrando en almacenes del titán donde encuentras siempre variedad de productos con precios bajos y descuentos en los departamentos de ropa calzado para damas caballeros niños y bebés contamos con un amplio departamento con artículos para el hogar todo en un solo lugar para decorar cada área de tu casa gran variedad en el departamento de cuidado personal para cada uno de tu familia visita nuestras tiendas y haz que tu dinero rinda más almacenes del titán estilo a tu alcance México si ya definió la cancha del Nemesio 10 de Toluca para el partido en esta cancha Honduras solamente ha jugado una vez solamente ha jugado una vez y fue en 1980 y caímos derrotados 5 a 0 solo una vez solo un antecedente hay entre Honduras y México en el estadio de Toluca ahora bien no veo Honduras favorita realmente no lo veo Honduras favorita bajo todos los contextos como lo repito a pesar de que esta selección a mí no me infringe en ningún temor la selección de México pero obviamente México aparte de que es la favorita es la obligada a clasificar a las semifinales de la de la Nation League 2024 es la obligada es la obligada por todo lo que ustedes quieran es la obligada a clasificar si México no clasifica se mete en tremendo problema al Vasco Aguirre desde allá porque en México en México dan o lo sienten como una vergüenza caer ante una selección centroamericana y más contra una selección de Honduras a la que tanto ningunean el fútbol que en tanto ningunean los periodistas y los aficionados mexicanos entonces es la selección obligada a pasar es la selección obligada a pasar pero ojo México con Honduras ojo México con Honduras yo he dicho que el partido en el Nacional de Tegucigalpa el pasado noviembre ya se va a cumplir un mes un año perdón de ese partido y el juego que disputó Honduras o que encarón Kingston Jamaican recientemente son los dos mejores partidos en la segunda era de rueda al frente de Honduras me gustaría ver encarar esta selección hondureña esos dos compromisos contra México de esa forma si jugamos así yo creo que estamos cerca de derribar al gigante del área gigante por historia por tradición porque por ahora para mí más allá de que el ranking el ranking FIFA y el de CONCACAF pongan a México como primer lugar para mí la mejor ahora mismo es Estados Unidos los últimos partidos México nos ha tomado bastante la medida estaba revisando los números y de los últimos partidos nos ganan hasta por goleada los mexicanos pero tomé como referencia los últimos cinco duelos y nos han derrotado en cuatro está incluido eliminatoria rumbo a Qatar Copa Oro Nation League Honduras solamente le ganó aquel 2 a 0 en noviembre de 2023 en el Estado Nacional de ahí ha caído cuántas veces ha sido querido o requerido por México realmente la pasamos mal últimamente con México pero creo que la historia se puede cambiar cuáles son esos jugadores referentes de México ahora mismo cuáles son de la última convocatoria tomando en consideración la última convocatoria y vean los futbolistas donde juegan Rodrigo Huescas juega en el Covenham de Dinamarca César Monte juega en el Ocomotique de Moscú de Rusia Johan Vázquez juega en el Genoa de Italia Edson Álvarez el único que juega yo creo que juega una liga top top ahora mismo que juega en el West Ham United de la Premier League Orbelín Pineda en el ADK de Atenas de Grecia Obed Vargas juega en el Seattle Saunders de la MLS cuando México iba a convocar a un jugador de la MLS cuando nunca y Raúl Jiménez que para mí es el jugador más significativo que está regresando a su nivel y que juega en el Fulham de Inglaterra Dicho esto a pesar de que obviamente tiene legionarios en ligas que para el ojo hondureño son muy importantes pero no para el mexicano ojo todo lo que es todo lo que hay en México ahora que se ve malo nosotros lo vemos bueno la liga de México que aunque ha perdido bastante realce bastante competitividad para nosotros es un producto que nos fascina que nos encanta que lo vemos súper competitivo pero en México no se está viendo de tal forma los legionarios les leí los legionarios donde juegan nosotros el más significativo juega en el Celtic de Escocia y cuando viene a la selección viene a pasear prácticamente entonces lo que en México ven malo lo ven con malos ojos nosotros lo vemos bueno pero en síntesis Honduras no es favorita ante México señores quitémonos esos chip de alguna prensa de algún sector de la prensa de algún sector de la afición hondureña que piensa que México es inferior a Honduras ahora mismo por el tema que viene atravesando no es así México es la obligada México es la favorita en este cruce de cuartos de final de la Nation League ante la selección de Honduras amigos muchísimas gracias les invito a seguirle dando like a los vídeos míos que se sigan suscribiendo los que vienen los nuevos usuarios que llegan a este canal suscríbanse activen la campanita comenten y compartan el vídeo con sus amigos un abrazo desde Honduras su amigo servidor Gustavo Roca y ена no 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 Gracias.